Y hoy, 27 de junio del año 2017, cuando se ha cumplido la dejación de armas de las FARC, que representa el fin, el fin del conflicto armado interno, y hoy, quiero rendirles un homenaje a estos militares y policías que lo hicieron posible. Fue por ellos, por cada soldado de tierra, mar y aire que cayó en combate, por cada policía que llegamos a este día glorioso. Fue por su sacrificio que hoy Colombia celebra el inicio de una nueva era de paz. Y la paz, lo sabemos bien, lo saben bien todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. La paz es la victoria de todo soldado y de todo policía. Gracias, héroes de Colombia, les debemos nuestra libertad. Este día es por ustedes y para ustedes. Y lo dedicamos también a sus familiares, a sus padres, a sus madres, a sus viudas, a sus huérfanos, que vivirán en una Colombia nueva y en paz. Gracias. 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 Gracias.